México en el reclusorio sur enfrentando cargos relacionados con obstrucción de la justicia por la muerte de Ariadna Fernanda López. De acuerdo con la indagatoria, Carmona hizo unas declaraciones públicas falsas o maliciosas que no correspondían a la investigación que realizaba la propia fiscalía de ese estado. Acciones denunciadas por la Fiscalía de la Ciudad de México como un ataque a las mujeres, mientras que la familia de la joven dice que aún queda mucho por hacer.